Empresarios de la capital están en la montaña rusa en relación con sus ventas, no han logrado que haya un crecimiento sostenido y algunos siguen afrontando pérdidas, señaló el dirigente de la Unión de Propietarios de Restaurantes y Bares, Joaquín Nomayo. Dijo que además siguen afrontando la competencia de las aplicaciones y sobre todo de quienes comercializan de todo a través de Facebook. Refirió que de manera constante han solicitado a las autoridades que haya una regulación. Nosotros somos objetos de inspecciones rigurosas y multas. En cambio, quienes venden por redes sociales ni impuestos pagan, destacó. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.